¿Quién es usted? ¿Cabalier? Pasen, señor, pasen. Otro accidente loco ha ido acá. Pase, caballero, pase. El loco, tu identidad. Cantar una canción. Los amantes, nuestra identidad. Cantamos una canción, por favor. La estrella. ¿Qué clase de estrella es usted? Soy Gustavo Alfatti. ¿Es un momento feliz? Sí, muy feliz. Cuénteme a mí. No, ya me contó a mí. No, a mí, cuénteme. Ya me contó a mí. Ya me contó a mí. A mí, a mí, a mí me cuenta, a mí me cuenta, a mí me cuenta. No, ya me contó a mí. No, ya me contó a mí. No, ya me contó a mí. ¡Suscríbete al canal! Yo todavía sigo pensando en su suerte.